Las calles del Salvador están limpias. Ya en las calles del Salvador no hay pandillas. Pero la calle del Salvador está llena de grupos ortodosos radicales que dividen la familia. Uno de esos grupos ortodosos radicales es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que aísla a sus víctimas de su entorno social, familiar y económico. Ese grupo radical ortodoso llamado Iglesia Adventista le quita a sus víctimas sus gustos, sus deseos y su costumbre. De lo que digo estoy 100% seguro, sin ningún margen de error. Señor Bukeles, ¿para cuándo?